Vamos a ver los chamacos de esta noche Como dice A lo largo de la vida hay una sorpresa de ilusiones Está rodeado de aventuras y emociones Y hay goto a la raza Loca, Chica Montalvo El famoso perico Chiqui Manny La abuela Arlo Vibra Wicho Sapo Estamos en la escuela Pero esperamos ¿Qué nos parece lista? Estamos con los mejores maestros Hermano Moreno Barranco, Ferry, Torre, Mope Todos agradecidos HMB César Taco Rojo Lo dice el famoso Michael Dice los padres Pires Riqueza Yo doy mi saludo para mi princesa Allá para Karina Y la pequeña El pequeño Matías el Blanco Hoy presente Una bomba grande Chamacos de la 18 Doña David Vengo Gás de la nieve Y Lolo Cebolla Coreano Y las que faltan Progresiones Tornas a Conérico ¿Cómo dice esta noche? Alza para mi carnalito Puma en favor Paola Próxima boda Y bautizo El Chucurita Todos los chicos Van Pato Negro Pai Vicky Pulsándome la Zaragoza Salve los ojos Inalcanzables Pero como nosotros Sin madres Son otros auténticos y originales Pagos, Pacheco, Suelco Pulever, Trece, Loco Alza para Jai, Bolivios, Bolideros Diomani, Jefe, O Alza para Jai, Bolivios, Bolivios Alarquía, 9, 9 516 Extraños, 23 Fantásticos y los Pequeños, Maravilla Toda la banda unida Alza para el Sombra El Bante de la Pantera Puchones, Cetopar y Empana Ya lo digo el Chavo Los Mochi, Espirito Chagas, el mejor de Tepito El Charal, el Chelo, el Volve El Pericio El Pierro, el Chaparro, el Modo, el Vargas El Chuchi Hasta la Presa Es el Pelón Siempre la charla, siempre quitamos Luces blancas, luces de colores Siempre los más cabrones, todos están sonidos Dimensión Alza para Lalo, uno y dos Adrián Luis Lucio Vaya, Chelli, Letty Aza Pioquidania Somos payasos Dispapadores Palabras siempre los mejores Chicas Moze Chicano y el Totón El Zebra y el Trujito Pani, Lupe y Ali Discos del Papi, Los Ángeles, California Bandas Unidas Jamás Destruidas Chamacos de la 18 Oye siempre mi chamaco el sello Hizo una rosa un Rosario Azaína